Cuando me dieron la noticia de que era VIH positivo, inesperada por cierto, tenía dos alternativas. Ser cobarde y dejarme morir o enfrentar la situación con valentía y salir adelante. Sobreponiéndome a cualquier adversidad, viendo la vida desde una perspectiva completamente diferente. La mayoría de la gente relacionamos valentía con hombres y mujeres extraordinarios que marcaron la historia de alguna manera. Un Martin Luther King Jr., un Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta y muchos otros. Y es verdad, el factor valentía estuvo presente en cada uno de ellos. Pero ¿qué hay de nosotros, hombres y mujeres simples del común de la gente? La valentía será necesaria primeramente en tu vida para que puedas asumir las consecuencias de tus actos y de tus errores. Yo fue eso lo primero que tuve que hacer. Dejar de echarle la culpa a los demás, a las circunstancias y hacerme cargo de lo que me tocaba. Abandonar el papel de víctima. Dejar de decir, pobrecito de mí, esta será la primera manifestación de valentía que tendrás en tu vida. Respirarás profundo. Enfrentarás lo que te toca, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Esto te confrontará con tus miedos más profundos. Sentirás que por momentos preferirías meter la cabeza dentro del caparazón, como la tortuga. Pero la valentía te llevará a salir de esa zona de comodidad y de conformismo. Para hacerte dar cuenta que la mayoría de tus temores, los que sacuden tu mente y tus pensamientos, no tienen fundamento. Son como una cortina de humo, pero si no los enfrentas, te paralizarán en vida. Esto a su vez te va a llevar a otro nivel, el de correr riesgos, el de luchar por lo que amas y por lo que crees. La Biblia hace énfasis en que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es esto mismo, correr riesgos. Por eso agrada a Dios. Y a nosotros nos pone en situaciones extremas. Y aunque al principio pueda parecer que dimos un paso al vacío, porque la fe agrada a Dios y es un acto de valentía, Él estará allí para sostenernos y para que puedas alcanzar tus sueños más preciados. Cuando le tuve que contar a quien hoy es mi esposa sobre mi condición de VIH positivo, estuve tentado una vez más a no asumir responsabilidades, a tener miedo y a no querer correr el riesgo a ser rechazado. Pero tuve que enfrentar esta situación con valentía y luchar por lo que amaba. Y la respuesta fue un sí para toda la vida. Te puedo asegurar que desde el momento que decidas enfrentar la situación con valentía, habrás dado el primer paso que te llevará al éxito en tu vida.